Idea breve, rechazar el fracaso equivale a rechazar al mejor maestro. Nosotros estamos viviendo, ahora estamos en el 2014, una transformación durante estas dos últimas décadas. Hace más de 20 años que está instalada nuestra vida en la computación y la mayoría la hemos incorporado, los jóvenes por supuesto que sí, todos, y los adultos también, quizá la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La educación, donde se incluye la informática en el escenario, realmente se ha dado contra un problema, porque hay una cantidad de cosas que a nosotros nos enseñaban para tratar de desarrollar nuestra capacidad mental en los años más importantes, digamos, cuando uno es joven, cuando la plasticidad del cerebro es mayor. Entonces, cuando el maestro venía y nos insistía en que teníamos que saber de memoria las tablas de multiplicar, a quienes tuviéramos problema en hacer ese ejercicio de memorización, alegábamos, y nadie nos decía que estuviéramos equivocadas, que en realidad, ¿para qué yo iba a aprender todo eso de memoria tan horrible? Sí, en realidad yo nunca iba a utilizar eso. Y luego se instaló que efectivamente no era necesario aprender todo eso de memoria, porque vinieron unas máquinas rapidísimas, económicas, que nos permitían saber cuánto era 7x8, ¿para qué hacer ese esfuerzo? Entonces, ya no fue, digamos, desapareció nuestro fracaso en la memorización de tanta cantidad de multiplicaciones, pero resulta que, lamentablemente, no era recordar los resultados lo importante, no era eso, lo importante era hacer el ejercicio de recordar justamente durante una época en la cual nuestro cerebro se estaba formando y era esa generación de neuronas o de conexiones neuronales lo realmente importante. No es que fuera importante saber cuánto era 6x7, no, no era eso lo importante. Lo importante era hacer el ejercicio, volver a hacerlo si fracasábamos, soportar la insistencia de los maestros, etcétera, etcétera. Todo eso era el ejercicio, el resultado final. Nosotros creímos que era lo importante, pero no era lo importante. Lo importante era el ejercicio, el tonificar nuestra ética, nuestra moral, nuestra voluntad ante cualquier fracaso. Era eso, era un ejercicio, una prueba para tratar de fortalecer nuestra máquina de pensar. Como vino esta otra máquina, quizás ya no es tan importante, no existe ese estímulo porque uno dice ¿para qué me voy a acordar de todos esos resultados? Si lo hace esta máquina, sí, pero claro, se nos atrofia el cerebro. Ahí nos hemos perdido el mejor maestro, que es el fracaso de no poder recordar, de no hacer un ejercicio mental justamente en la época que más lo necesitaríamos.